157 congresistas del mundo exigen a Nicolás Maduro que las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre en Venezuela sean libres, transparentes y democráticas. En tres versiones idénticas, en inglés, en español y en portugués, los legisladores de diferentes agrupaciones políticas han solicitado al chavista aceptar la observación electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA y la Unión Europea. También expresaron su preocupación por la no participación en las votaciones de dirigentes opositores que permanecen encarcelados o que han sido inhabilitados. La exigencia quedó expresada en una misiva entregada a la Embajada Venezolana en Washington que fue suscrita por legisladores estadounidenses de Brasil y de Colombia. También hay chilenos, asambleístas costarricenses y diputados peruanos. NTN24 está con los protagonistas de la noticia. Nuestro periodista en Washington, Gustavo Alegret, está con dos de los legisladores que lideran esta iniciativa. Gustavo, buena tarde. Adelante. Muy buenas tardes desde el Senado de los Estados Unidos. Una iniciativa de más de 150 congresistas de todo el mundo, especialmente del continente americano, que le piden al gobierno de Nicolás Maduro que sea objetivo y que permita unas elecciones transparentes y libres. ¿Quiénes son los líderes de esta iniciativa? Nos acompañan dos de ellos de todo el continente. El presidente del Senado de Colombia y el senador por Maryland, Ben Cardin. Mr. Cardin, presidente del Senado de Colombia, el señor Velasco, muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Una iniciativa que usted lideró aquí en los Estados Unidos, mirando la situación de Venezuela. Es algo que le preocupa. Absolutamente. Primero que todo, quisiera felicitar al señor Velasco por estar aquí en los Estados Unidos. Nosotros nos unimos en una carta con 155 parlamentarios de diferentes países del hemisferio, no solamente Colombia y los Estados Unidos, sino que teníamos parlamentarios de Brasil, de Costa Rica, de Chile, de Perú, y tuvimos una gran representación en todo el hemisferio para decirle al presidente Maduro que esperamos que las elecciones que se van a realizar sean abiertas y libres y que todos puedan participar. Nuestra carta señaló que debería haber observadores internacionales durante las elecciones que puedan monitorear el proceso para asegurar que sea justo y abierto. Presidente del Senado de Colombia, ustedes insisten en esa carta, además de lo que nos decía ahora el senador Cardin, en la preocupación por la inhabilitación de candidatos y también por los prisioneros políticos. ¿Le piden al gobierno de Nicolás Maduro algo en concreto respecto a estos prisioneros y a estas inhabilitaciones? Hemos tomado la decisión de pronunciarnos pidiendo varias cosas muy concretas. Primero, transparencia. Para nosotros es muy importante unos resultados y unas elecciones transparentes. Y transparencia significa verificación. Y la verificación, que lo pediríamos para cualquier país del mundo, para nuestros propios países, tiene que estar medida por organismos serios, organismos que conozcan de esa verificación, como la OEA, las propias Naciones Unidas, y que generen garantías para el propio gobierno de Maduro y obviamente para su oposición. Segundo, respeto en los procesos y transparencia, los procesos de independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. El caso de Leopoldo López, como muchos otros casos, nos preocupa profundamente, especialmente, cuando hemos escuchado al señor fiscal que llevó la causa señalando unas acusaciones tan delicadas y tan graves. Un país que respete la oposición tiene que tener a sus opositores en la calle diciendo cuál es la diferencia con el gobierno. Claro, respetuosos del gobierno, pero sí pedimos transparencia y verificación. Más presión para el gobierno de Nicolás Maduro en esa carta internacional de más de 150 congresistas de todo el mundo, liderada por dos personas que hoy aquí nos acompañan, el senador Cardin de Maryland y el presidente del Senado colombiano, el señor Luis Fernando Velasco. Gracias por aceptar nuestra invitación de estar con NTN24. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias.